Mientras que el joven Eber Mauricio Tarazona como de costumbre realizaba sus labores en una obra de construcción en el sector de urbanización central, delincuentes aprovechaban el momento para hurtarle su motocicleta. A la hora de la mañana yo llegué, dejé la moto ahí normal, cuando salí de la hora del desayuno ya no estaba y pues quedé fe una X, placas HZL 46, color negro. Yo siempre la dejaba ahí, prácticamente hoy fue que llegaran y me la arrebataron. Ahora este humilde trabajador queda solo con el casco de su motocicleta y sin su medio de transporte para diariamente dirigirse a continuar con sus labores de construcción.